Otra vez ¡Nostancia! Relación binaria Es un subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos A y B donde los pares ordenados cumplen con una ley de formación Ejemplo Dados los conjuntos A y B, calcula la relación R Además calcula su dominio y rango Tenemos los conjuntos A y B La relación R que es igual al conjunto de pares ordenados x,y que pertenecen a A por B tal que x más y es igual a 4 Vamos a trabajar con el diagrama sagital Tenemos el conjunto A con sus elementos 1, 2, 3 y 4 El conjunto B con sus elementos 0, 1, 2 y 5 La relación R va de A en B Al conjunto A se le llama conjunto de partida y al conjunto B conjunto de llegada Tenemos una ley de formación x más y es igual a 4 Es decir La relación R es igual a los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B que cumplen con la ley de formación Cualquier elemento del conjunto A viene a ser x Y cualquier elemento del conjunto B es y Ahora vamos a buscar la pareja de elementos que cumplan con la ley de formación x más y es igual a 4 Si x vale 2 Y vale 2 De acuerdo a la ley sumando 2 más 2 nos da 4 Por tanto cumple con la ley de formación Entonces Ya tendríamos el primer par ordenado 2,2 Tenemos los elementos 3 y 1 3 del conjunto A y 1 del conjunto B Al sumar 3 más 1 Es igual a 4 Cumple con la ley de formación Ahora con los elementos 4 y 0 Al sumar 4 más 0 Es igual a 4 Cumple con la ley de formación Entonces Ahora tenemos La relación R es igual A 2,2 3,1 Y 4,0 Ahora vamos a calcular El dominio El dominio de la relación R Está conformada Por los elementos del conjunto de partida Que tienen relación Con los elementos del conjunto de llegada En este caso El dominio Vendría a ser 2,3 y 4 Dominio de la relación R Es igual a 2,3 y 4 El rango El rango Lo encontramos En el conjunto de llegada El rango Está conformado Por los elementos Del conjunto de llegada Que tienen relación Con algún elemento Del conjunto de partida En este caso El rango Está conformado Por los números 0,1 y 2 Escribimos El rango de R Va a ser igual A 0,1 y 2 El rango El rango El rango El rango Gracias.